¿Qué es la Unión Agrares UPA? UPA me ayuda a conseguir mejores precios para la leche. Estoy afiliado a Unión Agraria UPA porque la unión hace la fuerza a la hora de defenderse ante las industrias y las grandes cadenas de distribución y porque aparte de eso nos ayuda en la tramitación de subvenciones, seguros y otro tipo de gestiones. Porque es la manera de poder defenderse un poco de la cadena alimentaria, de las grandes empresas que nos compran la leche y los productos porque si no estaríamos totalmente indefensos ante sus armas. Lo que yo considero personalmente más importante para los pequeños ganaderos como nosotros que nos defienden las reivindicaciones frente a la Junta y el Ministerio de Agricultura. UPA me ayuda a denunciar los abusos en la cadena alimentaria. UPA